suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos cules que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que acaba de decir este personaje de la caverna y del madridismo sociológico vais a flipar dentro vídeo sabes lo que pasa que el barça será un club serio el fútbol club barcelona será un club serio el día que alguien en este caso la porta que es el que tiene la máxima responsabilidad que no sé si hasta ahora se habrá enterado pero el día que el presidente del fútbol barcelona se entere de esto y despida este directivo ese día el fútbol barcelona será un club respetable mientras esto pase y todo el mundo lo meta debajo de la alfombra y no luego que nos cuenten las milongas del madridismo sociológico y todas esas gilipolleces que están muy bien pero mientras no pasen cosas y no se tomen medidas ante situaciones tan drásticas y tan serias como esta que en la antesala de un clásico un directivo portavoz portavoz adjunto de la de la junta directiva del barça llame payaso a un futbolista del real madrid porque ha hecho unas bicicletas que te pueden gustar más te puede gustar menos las puede criticar los aficionados en twitter para eso está pues para eso está el patio pero que un directivo que tiene una responsabilidad del barça diga eso y no le pase nada nos hace una idea de lo que es hoy el fútbol club barcelona la casa del tío perico el cortijo de la porta aquí vale todo la casa de tocame roque lo que queráis no pasa nada venga a la siguiente no pasa nada mientras esto sigue así el barça no podrá ser un club serio jamás en la vida diga lo que diga el juez instructor el juez aguirre el tribunal de estrasburgo el barça es patético con este tipo de cosas sin que nadie tome medidas y no las toma nadie pero bueno no pasa nada lo borra y seguimos yo estoy flipando de verdad estoy flipando con estos personajes que se dejan vender por cierto por dos duros para atacar y insultar al barça ya nuestro presidente esto de verdad si digo lo que pienso de verdad de este personaje me bloquean este vídeo y seguramente el canal o sea estos personajes lo más grave que hacen estos personajes aparte de insultar a un gran club como el barça y a su presidente lo más grave que hacen es dañar el periodismo de este país si el mundo está globalizado como sabemos cualquier noticia llega a todo el mundo con una rapidez increíble y lo más grave que hacen estos estos personajes es dejar el periodismo español por los suelos es que lo dejan por los suelos estos personajes de la caverna y el madridismo sociológico se aprovecha un comentario desafortunado mi opinión directivo del barça que hoy que opinó eso de vinicius se equivoca pero aprovecha ese comentario desafortunado para atacar al barça o sea es una excusa de ese comentario desafortunado del delictivo del barça que a vinicius lo aprovecha para atacar al barça insultar al barça y a su presidente o sea fijaos el nivel de estos sinvergüenzas fijaos cómo dejan el periodismo de este país y la imagen que dan al mundo del periodismo de nuestro periodismo luego dice que el barça es el chiringuito de la porta el barça es el chiringuito de la porta y el madrid de quién es el chiringuito el madrid de florentino no acaso el madrid no es el chiringuito de florentino y a este a este señor por llamarlo de alguna manera nunca ha escuchado salir de su boca que el madrid es el chiringuito de florentino y supuestamente supuestamente él no es de la caverna él es de el atlético de madrid cómo se dejan vender estos sinvergüenzas por dos duros por dos duros luego critican a los jugadores que van a arabia a cobrar millones y millones y miles de millones si ellos se dejan vender por dos mierdas de duros se dejan vender estos personajes estos sinvergüenzas luego dice que el barça no es un club serio el que no es serio eres tú que tienes que lavar la boca antes de hablar del barça lávate la boca antes de hablar del barça y lávate la boca antes de mencionar al barça te tienes que lavar la boca luego nos llama patéticos hoy dice que el barça es patético pues patético eres tú tú eres el patético ahí lo dejo ojo y esto no es todo ahora viene este del mismo nivel y la calaña que el otro dentro vídeo el tonto del día se llama michael camps es directivo del fútbol club barcelona del barça ha escrito un tuit cuando vinicius ha puesto hacer esas bicicletas en la banda en el partido de hoy donde ha dicho no es racismo vinicius se merece una colleja por payaso luego evidentemente lo ha borrado espero que ahora escriba uno pidiendo disculpas porque borrarlo no lo soluciona borrarlo simplemente pone de manifiesto la vergüenza que ha sentido seguramente cuando le han escrito desde el club o algún amigo y le ha dicho que estás haciendo como puede sacar otra vez el tema del racismo un directivo del barça un directivo del barça y decir que vinicius se merece una colleja por payaso va a ir al palco este tío el sábado va a ir al palco a ver el partido frente al madrid y los directivos del madrid le van a dar la mano es increíble increíble absolutamente increíble michael camps directivo del barça o sea es de locos esto es de locos señores critica al directivo del barça por insultar al inicio y él hace lo mismo lo insulta le llama tonto nada más empezar el vídeo le llama tonto se critica el insulto y él hace lo mismo se fijaos fijaos el nivel de los periodistas deportivos de este país fijaos el nivelazo que tienen insulta y él hace lo mismo por cierto todos estos periodistas del madridismo sociológico en la caverna el que están defendiendo ahora mismo a vinicius donde estaban cuando estaban haciendo lo mismo con neymar muchos directivos de real madrid llamaban payaso a neymar y lo insultaban cuando estaba jugando en el barcelona y cuando hacía lo mismo los regates en las filigranas que hacía neymar donde estaban estos elementos donde estaban donde estaban en la cueva o donde estaban porque yo no he visto a ninguno de estos que están defendiendo ahora mismo a vinicius defender en su momento a neymar cuando estaba haciendo lo mismo del barcelona las filigranas y los regates y ojo yo dejo claro que no me ha gustado para nada el comentario de ese directivo del barça y en mi opinión se equivoca pero una cosa no quita la otra donde estaban estos cuando estaban insultando a neymar directivos de real madrid una auténtica vergüenza en nivel periodístico del madridismo sociológico en la caverna y ahora vamos con el escándalo del clásico se confirma la vergüenza del partido barcelona real madrid del próximo sábado ya es prácticamente oficial y salvo sorpresa de última hora el árbitro del clásico va a ser el anticulé de pura cepa gil manzano el árbitro que más ha perjudicado al barça en la historia de la liga sólo hemos ganado con él en el campo el 59 por ciento de los partidos hemos perdido los dos últimos clásicos pitados por él presidente de la penia madridista de extremadura el que hizo que piqué perdiera los papeles con él en el campo esa famosa noche y el que sancionó a lewandowski con tres partidos por el simple gesto ese de la nariz este va a ser el árbitro del clásico amigos culés preparaos que el próximo sábado vamos a jugar contra 12 esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos